What the fuck, que mierda What the fuck, we Bichito chonca A la verga Y si pasa, pobre bandit What the hell O sea, wey Dio un headshot y lo dejó injure O sea, lo dejó tirado solamente, no lo mató Dio un puto headshot Es que este juego está rotísimo, este juego está mal O sea, imagínate a la persona A la que le pasó esto, o sea, que dio un puto headshot Y no lo mató, o sea, debe haber encabronado mucho Call of Duty Rainbow Six Yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí Ya ustedes debatan, pero yo lo dejo ahí Ok, ¿qué pedo? What the fuck O sea, el meme es que el maestro dice La prueba no está tan difícil, o sea, no está tan confusa Pero lo que me sorprende Y con lo que yo digo, what the fuck Es con la imagen en sí, o sea, con los personajes O sea, que se fumó la persona Que hizo esto, que hizo todo eso O sea, nada tiene que ver O sea, uno tiene la mano Uno se llama Jean Tiene manos de Doc Qué pedo con esto O sea, está muy Está muy loco Parece que anda drogado El viejo Oregon El nuevo Oregon Se extraña Se extraña el viejo Oregon La verdad Yo Una granada de impacto Un dron O sea, ¿qué pedo con la gente que hace eso? O sea, que no puede destruir el dron Y mejor es ir a inventar una pokebola Que se dice vulgarmente Además aquí en Latinoamérica O al menos en México, ¿no? Se dice la ventana de una pokebola O sea, la verdad es que yo lo he hecho Yo lo he hecho Pero cuando me desespero O sea, que no puedo destruir un puto dron Y lanzo la granada de impacto O sea, aquí el bebé es ¿Qué? No sabes para dónde mirar, güey O sea, no sabes para dónde mirar No sabes si mirar abajo Hacia el hatch No sabes hacia dónde ver Pero aquí les va un truco, ¿no? Aquí les va un truco O al menos un consejo Al menos para mí Mira hacia el medio O sea, que yo me siento como la hilera O la estructura de la escalera Mírase ahí Y obviamente tienes que tener Reflejos muy cabrones O sea, con el reojo Tienes que ver de dónde vienen los enemigos Es un consejo que yo daría Si se encuentran en esa situación Pero el meme está muy chingón, ¿eh? Porque pues realmente Si es como, verga, ¿dónde miro? Y, y vama Y vama Está muy petejo este meme Pero no sé por qué me hace reír Jeje, a huevo Un legendario A la verga Fíjate que A menos en lo personal Nunca me ha tocado Que me toque un sobre Dentro de un sobre Lo más así Lo más mierda Que me ha tocado así Es un rollo de papel higiénico Papel higiénico Si me ha tocado un sobre Pero que me toque un sobre Dentro de un sobre No me ha tocado Y la verdad Espero que nunca me toque Porque será muy excepcional Ok, what the fuck Con este meme O sea O sea Está mal hecho O sea Porque se supone que O sea 144p es como la peor calidad Que hay Ok Y es una roca Ok Y luego ya le va aumentando La calidad Y aparece la roca El Dwayne Johnson El luchador este De la WWE Y luego En 4k aparece Montaña Se supone que debería estar Rook O sea No sé si el que hizo este meme Se confundió No sabe mucho de Rainbow Y puso montaña En vez de Rook O no sé si así sea el meme A propósito Pero Me da risa que esté mal hecho O sea Porque se supone Se supone que es Rook No montaña What the fuck O sea Se imaginan que esto se pudiera hacer O sea Estaría rotísimo Cuántas bajas de suerte No habría Y cuántos hotos No estarían haciendo eso De verdad es que Espero que nunca lo hagan Pero Pero está curado Está curado Como lo mató Aquí tenemos a la Maru Aquí vi el monstruo Y los ojos de esponjas Que no le tienen miedo Que son los tramperas Y como que Si te vas a meter Métete puta Métete que aquí te espero Ah Que babo O sea Si es Es la cara de Thatcher What the fuck Este meme dice ¿Te gustan las sorpresas? Oh my god Si Y luego Revisa tu patio Y la Claymore A la verga Se la va a comer toda Barras Barras Se la va a comer toda Barras Ok What the fuck Es eso Ah Es la parte detrás De una camioneta We Es la mira holográfica Esa madre Es así Es literalmente O sea Es una puta mira holográfica Esa madre Sillas gamer Rich El pro a huevo El pro con su Con su silla de plástico De hecho yo me siento En una silla de plástico Esto no es broma Porque pues no tengo Pues porque no tengo Silla gamer Si me quieren patrocinar Y una silla gamer Pues todo Todo chingón Y la voz dice Noob Y una silla gamer A huevo Y dice El que usa MNK Creo que eso Lo va a tener que censurar Porque Porque parece pues Un pene Pero pues ya se maquinan Lo que es Y si la verdad es que si Que maricas Los que usan MNK En consola O sea Eso es super marica Ya a mi A mi pueden decir Que no Que también Ocupo su habilidad Para usar MNK Pura verga Obviamente tienes mucha ventaja Con un teclado y ratón Pensando en consola Que los que usan controles Así que no lo hagan No lo hagan No sean así Que buena referencia Si esto me trae buenos recuerdos Si no sabes de lo que es esto Esto es De un Call of Duty Que no me acuerdo cual Pero según yo Es un modo Warfare Es uno de los Models Warfare Pero no me hago mucho caso Y es una escena Que tuvo mucha polémica O sea Esto es aparte Tuvo mucha polémica Porque es como Un ataque terrorista O sea Se supone que te preparas Para ir a un banco Creo que es un banco Y terminas matando A todos que están ahí O sea Inocentes Es un ataque terrorista Se metió mucha polémica Esa escena de Call of Duty Pero bueno La total Que al final no pasó nada Y aquí lo está representando Como si fueran Fuse Y aparece ahí Rehen Está muy chingona la imagen Ya está muy chingona La verdad Ah ¿Qué pedo con esto? Ok A ver No quiero hacer Agua fiestas No quiero arruinar el meme Quédense con el meme Pero si van a pensar Que de nada sirve Tanta pinche mamada Si con un martillazo De la leche Rompe todo O sea De nada sirve Tanta pinche mamada Bueno Tiento para que la meme Ah Déjate mamada O sea Es vigil Y como vigil No aparece en las cámaras Pues en la foto No salió O sea Se imaginan Que esto lo vendieron O sea Se supone que es un Un pop No sé No sé cómo se dice Se supone que es un chile De vigil No aparece nada Se imaginan Que realmente Te vendieron así O sea No Pero está en su fase De transformación No mames No mames Realmente existe este amuleto O sea Lo tengo que tener Güey Güey Lo necesito al chile O sea No sé si me pueden dejar En los comentarios Si este amuleto Realmente existe Porque si existe Ahora adelante Me van a poner a comprar Puros Puros sobres O sea Porque yo necesito Ese perro Necesito ese perro En mi vida Para poner a todo En mis armas What the fuck Que mierda What the fuck Güey El tachaca El tachaca Va trillando El centro comercial Que mamones Este es Skrillex Y la nueva cabeza El nuevo aspecto De la Cali La verdad es que sí La verdad es que sí Ah bro Que triste Que triste Güey Replazaron a Ivana Y a Terma Y por Ey Es verdad Es verdad Güey No voy a comentar Nada sobre este meme Pero solamente Dile que se pasaron Todos te odian Yo también La verdad es que No es un mapa Muy bonito Ni a mucha gente No le gustó Y a mucha gente No le sigue gustando De hecho No conocí a nadie Que le guste El mapa de torre Así que pues bueno Creo que A unos tan casuales O no sé si ya lo quitaron La verdad No sé Pero al menos yo Ya no lo he visto ¿Quieres un futuro exitoso? Deja de rushar Como si fueras pro Ah no mames A más de uno En este video Se le va a caer el saco Con este Meme ¿Cuando empieza la partida Y a tu compa Le hacen spawn kill? Ay no mames Güey Este meme está muy pendejo No sé por qué Me hace reír Ah Le cerraron Con el castre A la cabera Güey Yo que Soy rumor Güey Neta Que se me ha pasado Muchas veces Y es como No me cierres No me cierres Si castra mucho Cuando te rushean Blitz y montaña Más bruto A la verga Cuando el Oryx Del equipo No quiere ataquear A Blitz Porque puede que lo sigue Tan grandote Y tan puto Jaja Güey Esa escena Si existe Es una cámara No A la verga Piche camarota La Valkiria I lost my car Roomba 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 Gracias.